Hermanos y hermanas Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias, papá Gracias, Jesús Por ayudarme Por decirme Gracias, papá Gracias, Jesús Por ayudarme Bendito Jesús ¡Qué lindo Dios, hermanos Y hermanas! Hermana, gócense Por este canto Que Jesucristo es bueno Para nosotros ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias, papá Gracias, papá Por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Bendito Jesús 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 Gracias.